No basta con el diario El Tiempo y la revista Germinal. Tendríamos que pensar en otras alternativas. ¿Entonces nada mejor que apoyar los proyectos de Mariátegui y Falcón? ¿Quieres sacar un diario y no encuentran imprenta? Yo hice lo posible por captarlos a gusto. Pero inútil. ¿Se imaginan a esos bolcheviques? Con diario propio. Y sin censura. ¿Qué? La hecatombe. El pobre pardo se volvería loco. Tendríamos un Lenine cojitranco. Hablaré con el obispo Lizón para que les alquile su imprenta. ¡Qué divertido! El pobre cura pensará que me he vuelto loco de remate. ¿Y qué hay del paro? Hay que apoyarlo a fondo. Ese asunto del alza de las subsistencias y las reclamaciones de los estudiantes son un excelente caballito de batalla. Sí, debemos tener un primero de mayo memorable. Buena ocasión en efecto.